Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El aviso salió el 16 de marzo de 2020, un lunes por la tarde. En Ecuador entrábamos al confinamiento. La realidad que conocimos cambió en un abrir y cerrar de ojos, y la universidad no podía estar exenta de estos cambios. Pocas semanas luego, en la Universidad Central del Ecuador, nos informaban que todas las clases cambiarían a modalidad en línea. Los profesores nos apresuramos a establecer opciones de aprendizaje remoto para más de 40.000 estudiantes. En esos días, no era evidente que este cambio era algo que no iba a desaparecer pronto. Nos acompaña hasta el día en que preparo este artículo de opinión. Han pasado 606 días, es decir, un año, siete meses y 23 días. Las aulas de clases y salas de conferencia permanecen en silencio. Los laboratorios siguen inactivos u operan con un personal mínimo, y las autoridades se rompen la cabeza ideando caminos en cómo reanudar las clases presenciales de forma segura. Escenas similares se han desarrollado en todas las universidades del mundo. La crisis del coronavirus está obligando a las universidades a enfrentar desafíos de larga data en la educación superior. En la Universidad Central podríamos mantener muchas clases de línea, y otras migrarán a modalidad semipresencial. Nos enfrentamos al desafío de que los cursos deban seguir adaptándose y así tornarse en relevantes para la comunidad universitaria. Debemos seguir enfocándonos en resolver los problemas apremiantes de la comunidad a través de proyectos de vinculación con la sociedad. Al reanudar nuestras clases presenciales y semipresenciales, buscaremos que la experiencia sea radicalmente diferente. Tenemos las explicaciones ya grabadas en videos públicos, y centraremos el tiempo presencial en interactuar con los estudiantes. Así nos aseguramos de que los conceptos se entienden. El aprendizaje debe emigrar al modelo bidireccional. Podríamos buscar emparejar a la universidad con uno o varias instituciones en el extranjero. Así nuestros estudiantes podrían tener clases en línea desde sus hogares, tener profesores extranjeros y a la vez disponer de un mentor de la facultad local para reunirse en persona. El desafío es claro. Estamos llamados a un aprendizaje combinado bidireccional, una mezcla de enseñanza en el aula y métodos de aprendizaje en línea. La idea es que los estudiantes obtengan lo mejor de ambos mundos. Flexibilidad y accesibilidad junto con las interacciones sociales. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.